... Bueno, acá nos encontramos con los organizadores del Encuentro Fierrero acá en Santa Lucía. Bueno chicos, ¿cómo están viviendo esta tarde? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo arrancó todo esto? Cuéntenos para la opinión. Bueno, esto es espectacular. La verdad que no nos esperábamos tanta concurrencia de tanta gente. Se cojó la gente, muy bueno. Y bueno, ahí estamos a la espera de la banda que ya en cualquier momento se ponen a tocar y un poco rock and roll. Bueno, ¿y cómo surgió esta iniciativa de ustedes para llevar adelante este evento? La idea fue así. El 24 fue cumpleaños de acá de mis compañeros. Decidimos organizar algo para el cumpleaños de él festejarlo, que ahora le vamos a cantar cumpleaños. Y nada, se formó este evento y la verdad que salió muy bien por ahí. ¿Y tienen pensado continuarlo, hacer un próximo evento? Sí, ojalá, la verdad que superó la expectativa, así que sí, estaría bueno poder continuar. Bueno chicos, muchísima suerte y que se venga el próximo entonces. Muchas gracias.